Por eso siempre es importante recordar el verdadero sentido de las fiestas que celebramos. ¿No les parece? Lo mismo puede sucedernos cuando los que somos católicos asistimos a nuestra celebración, la misa. Si no tenemos presente lo que celebramos... ¡Genial! Solo faltan 20 minutos para que empiece el partido de fútbol. O cuando no entendemos la ceremonia... De pie, sentarse, arrodillarse... Ojalá entendiera para qué hago todo esto. Si no nos recordamos a nosotros mismos de qué trata la misa, o no entendemos para qué estamos ahí, podemos distraernos.